Sumergirse en la historia de Alicia en el País de las Maravillas. No solo es un viaje a través de un mundo de fantasía, sino también una oportunidad invaluable para desarrollar habilidades de comprensión lectora. Esta obra clásica de Lewis Carroll desafía a los lectores a explorar nuevos horizontes de imaginación mientras se sumergen en aventuras extravagantes y encuentros con personajes inolvidables. La comprensión lectora es una habilidad fundamental que va más allá de la mera decodificación de palabras. Implica la capacidad de interpretar, analizar y reflexionar sobre el significado de un texto, así como de hacer conexiones entre la obra y el mundo que nos rodea. Alicia en el País de las Maravillas ofrece un terreno fértil para el desarrollo de estas habilidades, ya que invita a los lectores a cuestionar la lógica, explorar la imaginación y reflexionar sobre temas más profundos. A través de las aventuras de Alicia, los lectores pueden aprender a enfrentar desafíos con ingenio y valentía, a cuestionar la realidad y a abrazar la diversidad de perspectivas. La historia de Alicia no sólo entretiene, sino que también enseña lecciones valiosas sobre la importancia del pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad. En resumen, Alicia en el País de las Maravillas no sólo es un cuento encantador, sino también una herramienta poderosa para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y el enriquecimiento del pensamiento crítico. Aprovechar esta obra maestra literaria es abrir las puertas a un mundo de posibilidades educativas y creativas.